Buenos días, comenzamos. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang, se reunió con su homólogo de Kirguistán, Erlan Abdibdaev. El canciller chino recordó que el año pasado se celebró el 25º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países y que la asociación estratégica entre ambos continuará mejorando. Agregó que China está dispuesta a ampliar la cooperación con Kirguistán en materia de inversión, comercio, energía y cultura en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Por su parte, Abdibdaev afirmó que Kirguistán admira los logros del desarrollo de China y que está satisfecho con el progreso realizado por los dos países en proyectos bajo el ámbito de la aplicación de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Por último, destacó que el gobierno de Kirguistán está dispuesto a profundizar la cooperación con China y a salvaguardar la seguridad regional.